Disponer de nuevos espacios públicos es una necesidad que día a día representan los vecinos de diversos sectores de la ciudad al jefe comunal. Es por ello que el municipio de Osorno ya está materializando iniciativas que buscan mejorar los lugares públicos y a la vez considerar en estos espacios de iluminación y equipamiento deportivo para mejorar la calidad de vida a los habitantes. En Franque, la nueva obra municipal que se construye en la ex Plaza de las Pulgas, ubicada en la población Carlos Foller, contempla más de 1.234 metros cuadrados de superficie y considera áreas verdes y recreativas donde se instalarán máquinas de hacer ejercicios y juegos infantiles, plantación de árboles y arbustos, construcción de pavimentos en áreas de circulación y juegos, además de mobiliario urbano, señaléticas e iluminación. Esta plaza que se construye en Franque es parte de un compromiso asumido por el jefe comunal con los residentes del sector, pues se trata de revitalizar un lugar para que la familia en su totalidad pueda disfrutar de un espacio donde pueda entretenerse y a la vez hacer deporte. La obra tiene un plazo de 58 días corridos para su ejecución y el financiamiento corresponde a 34 millones de pesos del Fondo de Programa de Mejoramiento Urbano.